Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. La esposa le dijo a su amante que esperaba el próximo encuentro, mientras ella misma sufría un terrible accidente. En la historia de hoy descubrirás cómo sucedió. Disfruta viéndola. La definición de la palabra, sospecha, en el diccionario Webster carece considerablemente de la capacidad de indicar claramente la insidiosidad que opera en la mente atrapada. Al principio, la sospecha es más como un pequeño gusano que penetra en la psique y se instala allí. Puede permanecer en letargo durante semanas o meses, pero nunca muere. Duerme tranquilamente en los recovecos de la mente, esperando ser alimentado con nuevas dudas. La sospecha es el lado oscuro de la mente, donde hay sospecha, no hay alegría ni felicidad. Puede paralizar a su víctima hasta el punto de la inacción o inducir un estado de torpor que priva a la víctima de la capacidad de razonar correctamente. ¿Por qué estoy tan obsesionado con la palabra, sospecha? La respuesta simple es que todos los eventos devastadores de los últimos tres meses comenzaron con una pequeña observación inesperada que plantó un gusano de sospecha en mi mente. Hasta que ocurrió este evento, durante 16 años nunca tuve la más mínima duda sobre la fidelidad de mi esposa. Cinco días a la semana, me despierto antes que mi esposa e hijos. He formado este hábito que me obliga a deslizarme fuera de la cama y moverme silenciosamente hacia el gimnasio ubicado en el sótano. Tengo varios equipos modernos de ejercicio que me permiten hacer ejercicio en paz durante media hora o más mientras el resto de la familia duerme arriba. Un entrenamiento vigoroso en los aparatos de abdominales, espalda y la cinta de correr despierta todo mi cuerpo. Era jueves por la mañana cuando me desperté un poco más temprano de lo habitual. En lugar de quedarme en la cama otros 15 minutos, me levanté y me dirigí al gimnasio. Terminé mi entrenamiento temprano y subí para ducharme y vestirme para el trabajo. Cuando entré en el dormitorio, Katie no estaba en la cama. En un rápido movimiento, abrí la puerta del baño y entré. Katie estaba allí, preparándose para ponerse el sostén. Sus senos lisos y firmes se alzaban lentamente mientras inhalaba y exhalaba. Le sonreí y luego mis ojos notaron una extraña marca negra y azulada en el seno izquierdo de Katie, junto a su areola. La marca era ovalada, del tamaño de una moneda de medio dólar. Mis ojos dejaron la marca oscura y se posaron en el rostro sorprendido de Katie. Durante unos 20 milisegundos, hubo una expresión que nunca había visto en los ojos de Katie. Un fuerte sentimiento de culpa se reflejó en ellos mientras su mente registraba el hecho de que acababa de ver una marca oscura en su pecho. Era como si la hubiera atrapado haciendo algo obsceno. La mirada de culpa rápidamente se transformó en una de vergüenza mientras se alejaba de mí y comenzaba a ponerse el sostén. En ese breve pero incómodo momento, no se pronunció una palabra. Katie sonrió mientras pasaba junto a mí y salía del baño. Me quedé atónito, tratando de comprender la situación que ocurrió durante ese breve encuentro. Mi mente no podía escapar de la visión de la marca oscura en el pecho de Katie. Realmente parecía una mordida de amor, un chupetón causado por una succión intensa en un área del cuerpo. ¿Qué era réplimente? ¿Por qué estaba allí? ¿Katy se lastimó de alguna manera para tener esa marca negra y azul? Mi mente no quería aceptar ninguna otra explicación alternativa para el origen de su moretón. El agua tibia se deslizaba sobre mi cuerpo mientras estaba en la ducha. Hice lo posible por sacar el incidente de mi mente. Lo mejor que pude hacer fue relegarlo pensando en el día de trabajo que tenía por delante. En el desayuno, Katie estaba en su habitual buen estado de ánimo, apresurándose para prepararnos a mí y a los niños para el día. Hasson y Chris se peleaban como de costumbre mientras terminaban el desayuno y salían por la puerta para tomar el autobús escolar. Vi que estabas mirando el moretón en mi pecho en el baño, dijo Katie cuando finalmente se sentó al otro lado de la mesa. Ayer me lastimé en el trabajo. Había un cajón de archivo abierto con el que me encontré y golpeé mi pecho. Fue réplimente estúpido de mi parte y dejó una pequeña marca negra y azul. Su rostro estaba tranquilo y despreocupado mientras se encogía de hombros, como indicando que no había nada más que decir sobre el moretón. Normalmente, no le habría dado más importancia si no fuera por la mirada instantánea de culpa en los ojos de Katie cuando vi por primera vez el moretón. Fue una mirada que su explicación no podía satisfacer en mi mente. Asentí en silencio y terminé mi tostada. Nos abrazamos y besamos como de costumbre cuando salí de la cocina y me dirigí al garaje. Katie salió para el trabajo unos 15 a 20 minutos después de mí. Tenía mucho en mente sobre la reunión con el cliente que estaba programada para esta mañana. El encuentro en el baño y la explicación de Katie se desvanecieron de mi radar mientras conducía al trabajo. Pero sin saberlo, un gusano de sospecha había nacido en mi mente. Simplemente apareció allí dentro y se quedó dormido. Katie, mi hermosa esposa desde hace 39 años y yo vivimos lo que muchos llamarían el estilo de vida ideal estadounidense. Vivimos en una agradable área suburbana de clase media alta. Ambos nos graduamos de la universidad y tenemos carreras profesionales que equilibramos constantemente con nuestros dos hijos. Hasson, nuestro hijo mayor, tiene 13 años. Es un manojo de energía que rivaliza con el conejito Enerjácer. Tiene clases de música en la escuela secundaria, prácticas de natación, prácticas de fútbol y partidos de fútbol que lo mantienen muy ocupado. Christ es nuestra hija de 11 años. Es la princesita de papá. Incluso en sus primeros años dominó las habilidades femeninas que podían doblegarme y envolverme alrededor de su dedo. Como la mayoría de las relaciones padre-hija, sé que estoy siendo manipulado, pero cuando ella despliega sus encantos dulces, soy impotente. Mi nombre es Paul Matthews. Soy un año mayor que mi esposa. He estado trabajando para Equiti Corp durante los últimos 12 años. Mi puesto actual es gerente del departamento de mantenimiento ubicado en la sede corporativa. Mi departamento emplea a 24 personas que realizan tareas de mantenimiento que van desde equipos de calefacción y aire acondicionado hasta la instalación de computadoras y teléfonos. Para mí, este trabajo no es muy estresante. Empleo a personas muy talentosas que saben su negocio mejor que yo. Rara vez tengo que hacer viajes de negocios. Una o dos veces al año asisto a una conferencia o taller sobre innovaciones en el mantenimiento de edificios. Katie me acompañó en varios de estos viajes de negocios. Katie es directora de relaciones públicas para una compañía de televisión por cable local en nuestra área. El alto nivel de responsabilidad en el trabajo hace que Katie se sienta muy bien y su trabajo también ha hecho maravillas para su autoestima. Después del nacimiento de nuestra hija, Katie pensó que su vida profesional había terminado y que estaría relegada al estatus de ama de casa y madre que se queda en casa. Para cuando Chris tenía tres años, se hizo evidente que Katie necesitaba hacer alguna actividad fuera del hogar que fuera más desafiante para ella que limpiar después de los niños y cocinar. Al principio, Katie se debatía entre la culpa y la depresión. Se sentía culpable por no poder afrontar las demandas de ser madre a tiempo completo, sin embargo, estaba deprimida por el hecho de que toda su educación universitaria se estaba desperdiciando sin ser plenamente utilizada. Todo cambió cuando la hermana de Katie, Evelyn, se mudó a nuestra área. Evelyn y Katie eran completamente opuestas. Evelyn Hunter era una madre y ama de casa consumada. No tenía ningún deseo de desafiar al mundo con superspicacia empresarial o llamar la atención en la recepción. Estaba bastante feliz con la maternidad y el hecho de que su esposo Todd fuera el principal sostén económico era, en opinión de Evelyn, como debería ser la vida. Los Hunters tienen tres hijos, un niño y dos niñas. Alan era el mayor, seguido por Alexis y Alice, sus hermanas gemelas. No pasó mucho tiempo para que ambos de nuestros hijos fueran adoptados por su tía Evelyn y pasaran la mayor parte de su tiempo libre en la casa de sus primos. Esto fue una bendición para Katie. Ella y Evelyn acordaron que Katie podía comenzar una carrera profesional mientras su hermana actuaba como madre de acogida. Esto fue hace ocho años. Katie consiguió su puesto ideal en Cable NX, una compañía de televisión por cable local. Fue contratada como gerente de recursos humanos reportando al director regional. Este trabajo era todo lo que Katie había esperado encontrar en un trabajo. Le dio un sentido de logro y, al mismo tiempo, algo de libertad fuera de la oficina. Una de sus principales responsabilidades laborales era entrevistar a posibles subcontratistas para Cable NX. Tenía que asegurarse de que cualquier subcontratista contratado por Cable NX cumpliera con todas las regulaciones laborales estatales y federales. Unas semanas después del encuentro con Katie en el baño con el pecho magullado, estaba revisando las especificaciones técnicas en una propuesta para un nuevo sistema de intercambio telefónico para las oficinas corporativas y descubrí que el borrador de la propuesta había omitido varios puntos importantes. Llamé a rendir cuentas a los empleados directamente responsables de redactar las especificaciones técnicas. Aunque era inusual que estos dos empleados cometieran un error, les di una buena reprimenda y los envié a corregir la propuesta. Este incidente tensó aún más mis nervios ya de por sí tensos. Si no hubiera descubierto el error en el diseño, todo el pedido se habría comprometido seriamente. Decidí que, por el resto del día, necesitaba salir de la oficina y hacer ejercicio para aliviar el estrés en el gimnasio. Al salir de la oficina, le dije a mi secretaria que me iría por el resto del día y que solo me llamara si había una tragedia tipo 11-9 en la empresa. Ella sonrió y asintió en silencio. Las siguientes dos horas las pasé haciendo un intenso entrenamiento en el club de fitness, que incluyó nadar 100 vueltas en una gran piscina. Unos minutos en la sala de vapor y una agradable ducha caliente me hicieron sentir como una nueva persona. Cuando salí del club de fitness, eran las 2.10 pm. Por un momento, pensé en volver a la oficina, pero mi mente refrescada rápidamente rechazó esta idea, dejando que el grupo trabajara por su cuenta durante el resto del día. Mientras conducía a casa, un pensamiento desagradable cruzó por mi mente. He leído y escuchado historias de maridos que regresan a casa sin previo aviso para encontrar a sus esposas en el dormitorio con su amante. Sonreí ante el pensamiento, Katie nunca me engañaría. Entonces el pequeño gusano de sospecha en mi alma levantó su fea cabeza, y el pensamiento de culpa en la mirada de Katie me dio un pinchazo de duda por una fracción de segundo. Giré hacia el camino de entrada. No había coches desconocidos en él. La puerta del garaje se levantó, y tampoco había coches en el garaje. Los niños aún estaban en la escuela y Katie debía estar en el trabajo por tres horas más. Cuando entré en la casa silenciosa, tenía paz y tranquilidad a mi completa disposición. Rápidamente cambiándome a pantalones de chándal y una camiseta, fui a la oficina y encendí un poco de ya suave. Antes de poder sentarme en una silla profunda para relajarme, el teléfono sonó. Maldita sea, pensé para mí mientras me levantaba para contestar el teléfono. Sería mejor que no fuera una llamada de la oficina. Hola, dije al levantar el teléfono. ¿Es esta la casa de los Matthews? Una voz femenina habló al otro lado de la línea. Al principio, pensé que era un telinbrquiter haciendo una de esas molestas llamadas de ventas. Sí, lo es. ¿Quién llama? Había irritación en mi voz mientras confrontaba a la persona que llamaba. Oh, lamento molestarte. Quería hablar con Katie Matthews. La voz de la mujer sonaba muy disculpándose. Está todavía en el trabajo. ¿Puedo dejarle un mensaje? Quería terminar esta interrupción y volver a mi soledad y un vaso de Jack Daniels. Te lo agradecería mucho. Soy Nancy Cobb. Quería llamarla y contarle sobre el costo de reparar mi coche. Mi mente aceleró por un minuto. Katie no me dijo nada sobre Nancy Cobb. ¿Puedes darme la información, Nancy? Ahora mi voz cambió a un tono más agradable mientras mi curiosidad alcanzaba su punto máximo. Sí, dile a Katie que la tienda de carrocerías dijo que la luz trasera y el golpe en el guardabarros no costarán más de 550 pesos. La voz de Nancy sonaba como la de una mujer de mediana edad. Está bien, Nancy, cuéntame más sobre el accidente y lo que pasó. Mi voz sonaba despreocupada, esperando que Nancy me contara todos los detalles. Bueno, sucedió la semana pasada el martes cuando Katie chocó su coche contra el mío en el estacionamiento. No causó ningún daño a su coche, pero el borde de su parachoques rompió la lente de la luz trasera y dejó un pequeño golpe en el guardabarros. No fue demasiado grave, así que Katie me dijo que obtuviera un presupuesto y que ella pagaría el costo de las reparaciones. No quería informarlo a la compañía de seguros y puedo entender por qué. Estas compañías de seguros suben las primas en cada oportunidad. Para mí, sonaba como dos mujeres resolviendo todos los problemas del mundo en un estacionamiento. Puedo imaginar que los accidentes como este suceden todo el tiempo en un estacionamiento de centro comercial, le dije a Nancy, carabateando una nota para Katie. Sí, creo que los accidentes suceden todo el tiempo en los estacionamientos de los centros comerciales, dijo Nancy. Estaba a punto de terminar la conversación cuando añadió, pero esto sucedió en el estacionamiento del motel Pinetri. ¡Bam! Con esa última declaración, mi mente se iluminó. Entonces, hace una semana el martes, Katie estaba en un motel y chocó su coche contra el tuyo. ¿Es correcto, Nancy? Traté de que mi voz sonara natural y ocultar la tensión que apretaba mi pecho. Sí, eso es correcto. Vine a visitar a mi hermana que se estaba quedando en el motel. A mi esposo no le gusta mi hermana para nada, así que tengo que encontrarme con ella en el motel cada vez que viene a la ciudad. Estaba justo saliendo del coche cuando Katie salía de su espacio de estacionamiento. Ella no debe haber notado mi coche detrás de ella cuando chocó contra él. Es bueno que no estuviera conduciendo muy rápido, de lo contrario, el daño habría sido mayor. Me pregunté por un momento qué pregunta hacerle a Nancy a continuación. Había demasiado caos en mi cabeza, así que solo pregunté, ¿hay algo más sobre el accidente que puedas recordar, Nancy? Bueno, nada más que agradecerle al hombre que se acercó a ver el daño y dijo que mi coche todavía era bastante manejable. Pero también dijo que tendría que arreglarlo antes de que la policía me multara por conducir con una luz trasera rota. ¿Katy estaba molesta por el accidente? La escuché tomar una respiración profunda, pensando por un momento. Sí, hasta que ese amable caballero se acercó a evaluar el daño y fue lo suficientemente amable como para tranquilizarnos a ambas sobre este incidente. ¿Ese hombre trabajaba en el motel? Pregunté. No, no lo creo. De hecho, creo que Katie lo conoce, aunque no lo dijo. Quería preguntarle si ese hombre parecía un caballero amable, pero esto podría causar sospechas en Nancy. Podría pensar que me dio más información de la que debería. Bueno, gracias, Nancy. Le pasaré esta información a Katie cuando llegue a casa. ¿Tiene ella tu número de teléfono? Le di el número cuando me dio su tarjeta de presentación. También le pedí su número de casa, que escribió en la parte de atrás de su tarjeta por si perdía tu número de teléfono. Nancy, ¿podrías dármelo de nuevo? Mi número de teléfono fijo es 512-343-2552 y mi número de celular es 527-348-762. Gracias, Nancy. Le pasaré esta información a Katie tan pronto como llegue a casa esta noche. Nos despedimos y colgamos. Me recosté en mi silla y miré al techo. Los pensamientos corrían por mi cabeza. ¿Y ahora qué? ¿Qué significa todo esto? Katie no me dijo nada sobre el accidente del coche, pero probablemente me lo habría dicho tan pronto como sucedió. Además, ¿por qué Katie estaría en el motel Pinetree un martes por la tarde? La respuesta podría ser tan simple como que estaba entrevistando a un nuevo subcontratista en el restaurante del motel. No debería haber nada secreto sobre su presencia en el motel durante el día. Estaba tratando de entender esta última pieza perturbadora de información que acababa de llegar a mi atención. Podría haber 100 respuestas inocuas diferentes que podrían explicar su presencia en ese motel. Sin embargo, en lo más profundo de mi conciencia, un gusano de sospecha comenzó a moverse de nuevo. Esta puede ser la peor opción, tal vez Katie tiene un amante. ¿Cómo puede uno saber esto con certeza? Me tomó dos Jack Daniels más para calmar mis nervios. Para entonces, los niños ya habían llegado corriendo de la escuela. Dijeron su habitual hola, papá, y subieron a sus habitaciones. Aproximadamente media hora después, Christy bajó y fue a la cocina a calentar la cena que Katie había preparado antes de irse al trabajo. Todavía estaba sentado en la silla profunda tratando de relajarme cuando escuché la puerta del garaje abrirse y Katie entrar. Se acercó y me besó en la parte superior de la cabeza. Llegaste temprano a casa, Paul. ¿Hay algún problema en el trabajo? Preguntó, pasando su mano por mi mejilla. Nada especial, solo salí temprano para ir al gimnasio a hacer ejercicio y nadar. Necesitaba liberar algo de estrés. Mi sonrisa no daba indicio del caos en mi cabeza. Christy llamó diciendo que la cena estaba a punto de estar lista para servir, así que Katie se dio la vuelta y subió a cambiarse. La hora de la cena fue la habitual charla entre los cuatro mientras comíamos y hablábamos sobre nuestro día. Hasson estaba hablando sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando con su amigo de la escuela secundaria, Eason. Christy estaba charlando sobre su clase de inglés y su ensayo que debía entregar la próxima semana. Era típico de una familia suburbana disfrutando de la compañía y hablando sobre los eventos importantes del día. Katie mencionó que su compañía está expandiendo su área de cobertura y que está muy ocupada reclutando subcontratistas para ayudar a instalar cables. Me senté escuchando toda esta maravillosa charla y pensé en lo maravillosa que era la familia de la que formaba parte. ¿Y tú, papá? ¿Cómo fue tu día? Preguntó Christy, dándome su sonrisa de niña mimada de papá. Fue un poco más estresante en el trabajo de lo habitual. Hubo un error grave en las últimas especificaciones telefónicas. Casi pierdo la paciencia con el grupo. En su lugar, les di instrucciones sobre lo que necesitaba ser corregido y luego salí de la oficina por el resto del día. Fui al gimnasio a hacer un buen entrenamiento, liberando estrés, y luego regresé a casa para relajarme con mi amorosa familia. Le sonreí de vuelta a Christy. Mañana seguramente será un mejor día, añadí, guiñándole un ojo mientras ella se reía de mi comentario. Miré a Katie al otro lado de la mesa y luego hablé. Oh, por cierto, Katie, Nancy Cobb llamó esta tarde mientras yo estaba aquí para decirte que recibió un presupuesto para las reparaciones de su coche. Nada en el tono de mi voz traicionó la más mínima preocupación. Katie casi se atragantó con la comida que estaba tragando en ese momento. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y la mirada de culpa apareció repentinamente en sus ojos de nuevo, la misma mirada que apareció cuando entré al baño y vi un moretón en su pecho. El shock y el miedo instantáneo se mostraron en su rostro. Quería que la llamarás esta noche. Su coche está en el taller de reparaciones y quiere hablar contigo sobre el precio. El presupuesto original es de alrededor de 550 pesos. No había ninguna acusación en mi voz mientras esperaba la respuesta de Katie. Podía ver que la mente de Katie iba a 100 por hora mientras formulaba mentalmente su respuesta. Bajó la mirada para ver la comida en su plato, pero era obvio que no podía seguir mirándome directamente a los ojos. ¿Qué más dijo Nancy sobre el accidente? Katie finalmente preguntó en voz baja. ¿Mamá tuvo un accidente? Hasson soltó, con los ojos muy abiertos ante la perspectiva de alguna noticia emocionante. Eso creo, Hasson. Parece que mamá chocó contra el coche de esta señora en el estacionamiento. Interrumpí la respuesta de Katie. Dios, mamá, ¿cuándo pasó esto? ¿Alguien resultó herido? Fue el turno de Christy para intervenir en la conversación. Calma, ambos. Denle a su mamá la oportunidad de contarnos todo sobre ello. Traté de calmar a los niños para que Katie pudiera hablar. ¿Nancy dijo algo más sobre el accidente? Katie repitió la pregunta. Que yo recuerde, no. Parecía que tenía prisa o algo así, mentí, algo que nunca había hecho con mi esposa. ¿Era una pequeña mentira piadosa o una mentira para atrapar a Katie? Pareció momentáneamente aliviada. Fue solo una colisión menor en el estacionamiento. Nadie resultó herido y mi coche no sufrió daños. El parachoques de mi coche rompió la luz trasera de la señora y dejó un pequeño golpe en su guardabarros. Eso es todo lo que pasó, dijo Katie. No hubo más detalles. Estaba un poco decepcionado. ¿Cuándo pasó esto, mamá, y dónde? Hasson volvió a saltar con sus preguntas. Pasó la semana pasada el miércoles. Fui al centro comercial a comprar un regalo de cumpleaños para Carol en el trabajo. Su cumpleaños era el jueves y necesitaba comprarle un regalo, respondió Katie en un tono calmado y profesional. ¿Fuiste al centro comercial y no me llevaste contigo? Christy miró a su madre con sorpresa. Ir de compras al centro comercial era lo primero para Christy después de una pijamada con todas sus amigas. Fui al centro comercial durante el almuerzo. Fue un viaje rápido de ida y vuelta. Compré un pañuelo de seda para Carol junto con un llavero para su pulsera, respondió Katie mientras Christy hacía un puchero infantil. Tal vez Nancy estaba equivocada sobre el día. Tal vez fue miércoles y no martes como dijo por teléfono. Pero no creo que pudiera estar tan equivocada sobre donde ocurrió el accidente. ¿Por qué necesitaba Katie cambiar el lugar y el día? El gusano de sospecha se adentraba cada vez más en mi conciencia. Esa mirada en los ojos de Katie, esa expresión de sorpresa y culpa en su rostro, ¿qué está pasando detrás de esos ojos? ¿Qué está tratando de ocultar mi amada esposa de mí? Entonces, no fue nada especial, ¿verdad, mamá? Dijo Hasson decepcionado. Creo que estaba esperando un accidente más dramático. La luz trasera rota no le interesaba mucho. Eso es correcto, Hasson. Está bien. Solo que el regalo de Carol me costará más de lo que realmente iba a pagar, dijo Katie con una suave sonrisa en su rostro. Parecía recuperar la compostura muy rápidamente. No perseguí más el tema. Más tarde esa noche, los niños estaban en sus habitaciones haciendo la tarea. Katie fue a nuestro dormitorio a llamar a Nancy. Tal vez quería hablar con Nancy a solas. No pregunté por qué necesitaba privacidad para hacer la llamada. El estéreo estaba encendido y la televisión apagada mientras estaba sentado en la oficina. Había un libro. Abierto en mi regazo y un Jack Daniels en mi mano. En ese momento, mi mente estaba en su modo de análisis más activo. En los últimos meses, he tratado lenta y metódicamente de encontrar cualquier pista adicional o eventos inusuales que pudieran apoyar aún más la teoría de la infidelidad que se estaba formando en mi mente. Nada, nada excepto este moretón en estos meses, me habría hecho sospechar que algo había cambiado en nuestra relación. Nuestra vida nocturna no mejoró ni empeoró repentinamente. Katie seguía siendo la misma esposa amorosa y atenta. No se vestía diferente, no hacía viajes de negocios y no trabajaba hasta tarde. Entonces, ¿por qué no desaparece esta sospecha en mi cabeza? Pero allí estaba esa mirada en sus ojos, dos veces, una mirada que nunca había visto antes. La mirada de sorpresa y culpa en su rostro, que apareció solo por un breve segundo, no podía explicarse. Y ahora una mentira sobre un accidente de coche. Estos pensamientos feos hicieron que mis músculos pectorales se tensaran. Le dije a Nancy que arreglara su coche y que yo pagaría el taller de reparaciones una vez que el trabajo esté hecho, dijo Katie mientras entraba en la habitación. Sus palabras trajeron mis pensamientos de vuelta al presente. Me miró inquisitivamente, como esperando que dijera algo más sobre el accidente. No comenté ni hice preguntas. Lamento no haber mencionado el accidente el día que sucedió, querido. Estaba reclamente estresada por el incidente y no quería que te preocuparas por ello. Iba a decírtelo después de que Nancy me llamara. Parece que recibiste su llamada primero. Lamento no haberte lo dicho antes. Katie se sentó en el sofá frente a mí. Tenía la sensación de que algo todavía la molestaba, pero no sabía cómo abordar el tema. Tal vez se dio cuenta de que Nancy me dijo dónde y cuando ocurrió realmente el accidente. Tal vez quería que le preguntara sobre las inconsistencias en su historia. Me alegra que resolvieras tu problema con Nancy. Me alegra que no haya sucedido nada más grave. Esa fue mi simple respuesta. Después de mi respuesta, Katie pareció calmarse un poco. ¿No vas a ver asterisco lost asterisco en la televisión esta noche? ¿Es esta noche, no? Su pregunta parecía resumir el accidente. No había ningún punto en seguir insistiendo en este tema delicado. No, creo que me saltaré verla por ahora. Tengo suficientes misterios e intrigas con los que lidiar estos días. Dejaré que Jack y el resto del equipo en la isla se las arreglen por sí mismos esta semana. Le sonreí y tomé otro sorbo de mi bebida. Bueno, entonces creo que subiré y me daré un baño caliente de burbujas. Me sumergiré hasta que mi piel se ponga rosa, dijo Katie levantándose del sofá y caminando hacia mí con una sonrisa en su rostro. Se inclinó y besó mi frente. ¿Podrías revisar a los niños antes de irte a la cama? Quiero asegurarme de que hayan terminado su tarea y que no se queden despiertos hasta muy tarde. Su voz seguía siendo la misma voz dulce y amorosa que había llegado a conocer y amar durante los últimos 16 años. Por supuesto, mi amor. Azotaré el látigo si tengo que domar a estos dos monstruos nuestros. Ahora ve y sumérgete en el baño. Hice un sonido de beso con mis labios y ella sonrió y se dirigió hacia las escaleras. No te quedes hasta tarde, guapo. Te estaré esperando en la cama, se rió mientras subía las escaleras. Sentí que mi excitación comenzaba a crecer. Katie es una mujer muy apasionada y ardiente cuando está de humor y un baño caliente de burbujas siempre le levanta el ánimo. Sabía que nos esperaba una noche caliente entre las sábanas cuando llegara a la cama. Mi primer pensamiento fue cómo estas sospechas podrían afectar mis sentimientos íntimos hacia la mujer que amo y venero. No tenía evidencia tangible de ninguna infidelidad por su parte, nada más que ese gusano de sospecha que simplemente no se iba. Una hora más tarde, apagué todo abajo y subí a revisar a los niños. Hasson estaba absorto en el videojuego que tenía en la mano. «Está bien, joven, muéstrame tu tarea», dije, arrebatándole rápidamente el Game Boy de las manos. «Oh, papá, estaba a punto de llegar al nivel 10». «Ahora lo has arruinado todo», dijo Hasson con un puchero en la cara. «Tendrás todo el verano para llegar al nivel 12 si ese es tu objetivo y ahora mismo estamos tratando de ayudarte a terminar quinto grado en la escuela», dije, pinchándolo ligeramente en las costillas. Christy ya estaba en la cama. Ella escuchó el ruido desde la habitación de su hermano y ahora quería interpretar el papel de la niña mimada de papá conmigo, lo que siempre funcionaba. La besé de buenas noches y apagué la luz. La intimidad de esa noche con Katie fue increíble, el olor de su dulce cuerpo perfumado me embriagaba. No había distancia entre nuestros pensamientos o nuestras emociones cuando hicimos el amor. Lo único que importaba era el amor que compartíamos en ese momento. No necesitábamos palabras, simplemente nos acurrucamos el uno con el otro en un abrazo de amantes y caímos en un sueño pacífico. Ese sábado, Katie y su hermana fueron de compras para las niñas. Los niños jugaban arriba con sus primos mientras Todd se quedaba en casa con el bebé. Afortunadamente, no tuve que hacer nada especial y la casa tranquila era toda mía. Como me sentía inquieto, decidí lavar ambos coches. Evelyn llegó en su SUV, así que el coche de Katie todavía estaba en el garaje. Era un buen día afuera, así que me tomé mi tiempo lavando y aspirando ambos coches. Limpié las alfombras y luego lavé los maleteros de ambos coches. Mientras aspiraba el maletero del coche de Katie, vi un pequeño trozo de plástico blanco que sobresalía del borde del hueco de la rueda. Levanté la alfombra y encontré una bolsa blanca encima de la rueda de repuesto. Cuando abrí el paquete, mi corazón casi se detuvo en mi pecho. Dentro había varias piezas de ropa íntima, incluyendo un bonito sostén de encaje, bragas, liguero y medias negras. Todo parecía haber sido comprado en Victoria's Secret. Nunca había visto esta ropa antes, todas las etiquetas de venta habían sido removidas, así que me di cuenta de que no eran exactamente nuevas y parecían haber sido usadas antes. La entrepierna de las bragas olía distintamente a un aroma femenino, el olor de Katie. Me quedé allí atónito, mirando la bolsa llena de ropa que tenía un solo propósito. ¿Estaba sosteniendo una prueba irrefutable en mi mano? ¿Era este el eslabón perdido en la historia que me había obligado a negar durante las últimas semanas? Puse todo de nuevo en la bolsa y lo devolví a donde lo encontré. Guardé el equipo de limpieza y puse el coche de Katie de nuevo en el garaje. Cualquiera que me hubiera visto en ese momento probablemente pensaría que estaban viendo a un robot o a un zombi caminando alrededor de los coches. Estaba en una neblina, mi mente se negaba a funcionar correctamente. Solo había caos y confusión en mi mente. Finalmente cerré la casa y conduje a la tienda de la esquina, donde compré un paquete de seis cervezas y luego conduje al lago. Había un lugar apartado para estacionar lejos de las multitudes del fin de semana. Me recosté, cerveza fría en mano, y traté de procesar los eventos de las últimas dos semanas. Hasta que encontré la ropa interior en el maletero del coche de Katie, todo lo que tenía era una vaga sospecha de que Katie podría ser infiel. Ahora, después de la última revelación, ¿puede haber alguna duda sobre su traición? No creía que pudiera haber alguna otra explicación razonable, y aún así no tenía idea de qué hacer a continuación. ¿Debería enfrentarla cara a cara de inmediato, exigir explicaciones y pruebas de su fidelidad? ¿Debería permanecer en silencio hasta tener evidencia cierta e indiscutible? Pero incluso entonces, ¿qué debería hacer con esta terrible evidencia? ¿Debería divorciarme de ella? Mi mente, que generalmente es muy buena para analizar problemas, me falló miserablemente. No parecía haber una solución en la que todos salieran ganando al dilema. Si Katie realmente había engañado nuestro matrimonio. Me tomó varias horas terminar la sexta lata de cerveza. El sol se estaba poniendo por el horizonte sobre el lago. Sentí una ligera excitación por el alcohol, pero estaba lejos de estar borracho. También me di cuenta de que tenía hambre y necesitaba ir a casa. Pero, ¿qué debería hacer cuando llegue a casa? ¿Qué tipo de existencia tendré que llevar para mantener el statu quo? La parte faltante de la ecuación era la explicación de Katie sobre todas mis sospechas. ¿Podría haber razones racionales para ella que disiparan todas mis dudas? Llegué a casa y encontré a Katie hablando por teléfono. Se giró y me miró cuando entré en la casa. Su rostro estaba lleno de ansiedad y preocupación. Dios mío, Paul, ¿dónde has estado todo el día? Nos hiciste preocuparnos mucho. Cuando Evelyn y yo regresamos de la tienda, no estabas aquí. Todd tampoco sabía dónde estabas. Había alarma en su voz. Cuando colgó, entré en la cocina y tomé un vaso de agua fría del refrigerador. Nuestros ojos nunca se encontraron hasta que me senté a la mesa. Estaba en el lago. Tenía mucho en mente que necesitaba pensar y tratar de entender. La miré y nuestros ojos se encontraron. Vi miedo en sus ojos. Había miedo mezclado con ansiedad mientras su mente trataba de evaluar las palabras de la persona sentada en la mesa. ¿Qué pasó, Paul? ¿Estás enfermo o algo? Sus palabras estaban llenas de preocupación, pero no transmitían el miedo que sentía por dentro. Sí, puedes decir que estoy enfermo, pero esta no es una enfermedad física. Me duele el alma. En ese momento, la actitud estoica de Katie se derrumbó ante mis ojos. No tenía duda de que yo sabía su secreto. Se sentó lentamente en una de las sillas de la cocina. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo amas? Mi voz estaba calmada, sin tono de ira ni acusación. Katie me miró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Su nombre es Karl Goering y sí, lo amo. Me senté en silencio y miré a mi esposa sollozando. Su breve confesión no me sorprendió, no me hizo sentir enfermo del estómago. La sospecha que tenía sobre su infidelidad acababa de confirmarse, dejándome con una cáscara emocional vacía. Si lo amas, entonces creo que esto significa el fin de nuestro matrimonio. Mi voz seguía siendo calmada. Oh, Dios, no, Paul. Katie gritó, con una expresión asustada apareciendo en su rostro. Todavía te amo, Paul. Mi amor por Karl no disminuye el amor que tengo por ti. La voz de Katie se quebró y su cuerpo tembló como si acabara de ser golpeada por una ráfaga de aire frío. Bueno, estás profundamente equivocada si piensas que alguna vez aceptaré el papel de cornudo y no quiero vivir con una mujer que confiesa su amor por otro hombre. No veo otra opción para nosotros que el divorcio. Salí de la cocina y fui a la oficina, donde me dejé caer en mi silla profunda favorita. No quería mirar más a mi esposa infiel. Para mí, la decisión de divorciarme ahora era una conclusión inevitable. A Katie le tomó varios minutos recuperarse lo suficiente para hablar conmigo. Se sentó en el sofá frente a mí y se quedó en silencio por un tiempo antes de hablar. Sé que esto debe ser un terrible shock para ti, Paul, descubrir que te fui infiel. Pero realmente creo que deberías escuchar mi explicación antes de terminar nuestro matrimonio. Trató de hablar en un tono suave y amoroso, pero simplemente aparté mi rostro del suyo. Dime una cosa, Katie. ¿Todavía quieres tener una relación íntima con este tipo, Carl? Cerró los ojos, respiró hondo y simplemente respondió, sí. Entonces no queda nada de nuestro matrimonio. Ya que eres una adúltera, solicitaré el divorcio por la mañana y buscaré la custodia principal de los niños. No quiero exponer a mis jóvenes e impresionables hijos a un ambiente de adulterio. Si quieres que Carl sea tu amante, entonces debe ser sin la custodia de los niños. Mi voz tomó un tono agresivo. Ha llegado el momento de mostrar tu posición como cabeza de familia y esposo ofendido. La infidelidad de Katie puede haber herido mi ego, pero no iba a ceder y dejarle los niños. Por favor, Paul, no hagas eso. Te dije que aún te amo. No quiero un divorcio y especialmente no quiero que me quiten a mis hijos. Katie sollozaba y temblaba de nuevo mientras la realidad de mi decisión se hundía en su mente. Tu declaración, te amo, es una farsa ya que, al mismo tiempo, confiesas tu amor por otro hombre. Tus acciones hablan más fuerte que cualquiera de tus palabras. Tus acciones me dicen que no soy el hombre que puede satisfacerte completamente como mujer. No puedo y no aceptaré el estatus de cornudo. Bajé la cabeza y dije en un tono más suave, quiero que empaques tus cosas y te vayas de esta casa de inmediato. No quiero estar en la misma casa contigo más. Has perdido tu derecho a vivir en ella. No, Paul, no puedes simplemente echarme como a un zapato viejo. Este es mi hogar, mis hijos, y yo vivo aquí. Katie estaba casi histérica cuando me puse de pie. Este es mi hogar. Yo vivo aquí con mis hijos. Eres una adúltera y no permitiré que vivas en la misma casa con nosotros. Le grité mientras la ira crecía dentro de mí. Ahora empaca tu ropa y vete de la casa. Voy a recoger a los niños de Evelyn, y cuando regrese, no quiero encontrarte en esta casa. Caminé hacia la puerta, me giré y dije, volveré en una hora para que no estés aquí. Dile a Evelyn dónde te quedarás y me aseguraré de que consigas el resto de tus cosas. Cerré la puerta detrás de mí mientras Katie seguía suplicándome que cambiara de opinión. Tan pronto como entré en la casa de los Hunter, Todd supo que algo andaba terriblemente mal. Nunca me había visto tan alterado. ¿Qué demonios te pasó? Todd preguntó, acercándose a mí. ¿Una mierda total, Todd? Simplemente una mierda total, dije, apoyándome contra la pared. Mientras decía esto, lentamente moví la cabeza de un lado a otro. Katie ha tomado un amante y no quiere terminar esta aventura. Se acabó para los dos. Le dije que empacara algo de ropa y se fuera de la casa. Solicitaré el divorcio por la mañana. Todd se quedó allí, atónito por las palabras que acababa de decir. Nunca hubo ninguna señal de que nuestro matrimonio estuviera en peligro, todo lo contrario. Katie y yo parecíamos la pareja perfecta con dos hermosos hijos. Justo en ese momento, Evelyn apareció en la esquina y nos vio parados en silencio. ¿Qué pasó aquí? Sus ojos se movieron rápidamente del rostro de su esposo al mío y viceversa. Paul acaba de descubrir que Katie lo está engañando, dijo Todd con tristeza, mirando fijamente a su esposa. ¿Sabes algo sobre esto? Katie te cuenta todo, ¿no? El rostro de Evelyn no podía ocultar el hecho de que sabía sobre el secreto de Katie. Ella no me contó todo, solo que se encontró con su antiguo amor del instituto. No me dijo que estaba durmiendo con él. Su voz no sonaba muy convincente, así que sabías que algo estaba mal, ¿verdad, Evelyn? Le ladré en tono acusador. Intenté decirle que no se involucrara con Carl. Su relación del instituto era cosa del pasado y no debería poner en peligro su matrimonio intentando vivir alguna fantasía adolescente. Ahora sus ojos estaban enfocados en algún punto del suelo, no podía mirarme directamente a los ojos. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Evelyn? Le ladré. Hace unas ocho semanas, dijo Evelyn en voz baja. ¿Qué más sabes? Mi ira seguía aumentando fuertemente. Katie dijo que Carl tiene una pequeña empresa de construcción. No sabía que Katie trabajaba para Cable NX cuando solicitó el trabajo de subcontratista. Katie se sorprendió cuando vio su nombre en el formulario de solicitud por primera vez. Evelyn salió del pasillo y se sentó en el sofá. Su cabeza estaba baja, como si estuviera avergonzada. Después de que me contó que se reunió con Carl para almorzar, no volvió a hablarme de él. Estaba tratando de averiguar si había algo entre ellos. Ella se negó a hablarme de Carl. Evelyn tomó una respiración profunda. Tenía la sospecha de que ella y Carl estaban empezando una aventura. Todd no dijo nada cuando su esposa admitió que sabía del contacto entre Katie y Carl. En este momento, no tenía idea de qué hacer o decir. Malditas mujeres, le grité a mi cuñada. Aunque sea tu hermana, deberías haberle dicho a todo a mí que algo podría pasar con Katie. Ahora es demasiado tarde, nuestro matrimonio ha terminado. Le dije a Katie que empacara sus cosas y se fuera de mi casa. Las venas de mi cuello se marcaron mientras mi ira se descontrolaba. Cuando Evelyn me miró, el horror se reflejó en sus ojos. No vas a echar a Katie a la calle. Ella es tu esposa, y sé que te ama, Paul, dijo, su voz temblando. Ahora, Evelyn comenzó a llorar fuertemente. También me dijo que ama a Carly que quiere continuar su romance con él. Le grité de vuelta. Esta maldita merece estar afuera. Sabía que necesitaba alejarme de Evelyn antes de que mi rabia se descontrolara. ¿Dónde están Hasson y Christie? Me dirigí a Todd. Están jugando en el patio trasero, dijo Todd. Me giré y caminé hacia la puerta trasera. Cuando salí a recoger a los niños, el teléfono en la mesa lejana sonó. Dos adolescentes corrieron hacia mi en cuanto me vieron. Vamos, chicos, vamos a comer unas hamburguesas en Mickey DS, dije con una sonrisa forzada en mi rostro. Papá, ¿pueden venir los de Treza con nosotros? Preguntó Christie con una sonrisa lánguida en su rostro. Por supuesto, pueden venir si sus padres lo permiten, respondí. Vamos a preguntárselo, Christie llamó a los demás, corriendo hacia la casa. Evelyn estaba hablando por teléfono con Katie, murmuré. ¿Por qué lloraba la tía Evelyn cuando entré en la casa? Preguntó Christie desde el asiento trasero del coche. Tuvo un mal día. Creo que recibió algunas malas noticias que la alarmaron, respondí a mi hija. ¿Así que por eso dijo que quería que Alan, Alexis y Elise se quedaran en casa hoy? Papá, Hasson interrumpió la conversación. Supongo que sí, Hasson. Hay muchas cosas sucediendo ahora mismo que están molestando a mucha gente. Podemos hablar más de esto cuando lleguemos a casa. Hasson y Christie estaban terminando sus papas fritas cuando me alejé de ellos y presioné el botón de marcación rápida en mi teléfono móvil. El teléfono sonó varias veces, luego una voz de mujer respondió. Hola. Era la voz de Evelyn. En voz baja, le dije que saldríamos de aquí pronto y que cuando lleguemos a casa, más le valía que Katie no estuviera allí. Los niños estaban más interesados en lo que sucedía a su alrededor para prestar atención a mi conversación telefónica. Paul, sé razonable. Katie tiene una crisis emocional seria por esto. No tiene a dónde ir y no quiere quedarse sin sus hijos, intentó mediar por su hermana. Evelyn, no me importa a dónde vaya. Puede irse a vivir con su nuevo amante. No me importa, la furia crecía dentro de mí de nuevo. Más le vale que no esté allí cuando lleguemos a casa, de lo contrario, los niños se darán cuenta de la peor manera de qué clase de adúltera es su madre. Presioné el botón de apagado y tomé una respiración profunda, tratando de suprimir mi ira. ¿Qué pasó, papá? Preguntó Christy, viendo la extraña expresión en mi rostro. Intenté sonreír y actuar despreocupado. Nada especial, cariño. Hablaremos más cuando lleguemos a casa. Cuando los tres regresamos, la casa estaba vacía. ¿Dónde está mamá? Preguntaron ambos al ver la casa vacía. Necesitaba hacer algo. Mamá estará afuera por un tiempo hasta que todo se solucione, evité una respuesta seria a la pregunta del niño. Ahora vayan a sus habitaciones. Quiero que hagan su tarea en la próxima hora. Subiré para darles las buenas noches. Cuando entré al dormitorio, noté que faltaba mucha de la ropa de Katie del lado principal del armario. Sus cosméticos también faltaban del tocador del baño. Aunque mi ira seguía en primer plano, sentí una fuerte sensación de pérdida al darme cuenta de la realidad de la ausencia de Katie. Y sin embargo, sabía que aún había momentos más dolorosos por delante. Me acosté de espaldas en un dormitorio oscuro y miré al techo. Había tantas pequeñas cosas que tenía que hacer en el futuro cercano. Lo más importante era la salud emocional y el bienestar de mis hijos. ¿Cómo decirles que su madre ya no vivirá con ellos, que no estará allí para amarlos y consolarlos cada noche, que cuando se enfermen, no estará allí para ser la mamá doctora? En mi propia mente, estaba luchando con mi decisión de luchar por la custodia de mis hijos. Quería que crecieran felices y saludables. ¿No estarían mejor viviendo con su madre y su nuevo amante? Tal vez era mi ego herido, tal vez era realmente mi devoción por mis hijos, pero pronto abandoné la idea de entregar a mis hijos a mi esposa infiel. Lucharé con uñas y dientes para que vivan aquí conmigo. Los próximos días fueron traumáticos y desgarradores para mí. Inmediatamente comencé los procedimientos de divorcio a través de mi abogado. Pude obtener una orden de restricción que prohibía a Katie tener contacto conmigo o con los niños. Katie contrató a un abogado y luchó contra la orden de restricción, pero tomó una semana o más obtener resultados en los tribunales. Hasson y Christy estaban ahora confundidos y molestos por los eventos que habían tenido lugar en su hogar antes feliz y amoroso. Me senté con ellos e intenté explicarles que su mamá y yo estábamos teniendo serios problemas para seguir casados. Los niños no podían entender lo que había pasado y porque sus padres no podían simplemente besarse y reconciliarse. Les dije que hay problemas que son demasiado serios para simplemente olvidarlos. Específicamente, no les conté sobre el nuevo amante de su madre. Por dolorosos que fueran estos episodios con los niños, estaba decidido a mantener mi posición. Cuando finalmente hablé con Katie por teléfono una semana después de obligarla a mudarse de la casa, hice mis primeras amenazas contra ella. Le dije que en nuestro estado hay leyes contra la alienación del afecto por parte de un tercero. Le dije a Katie que si seguía luchando contra mi custodia de los niños, presentaría cargos contra Carl y lo demandaría por alienación del afecto y por arruinar nuestro matrimonio. También le dije que informaría de su aventura a la alta gerencia de Cable NX como un conflicto de intereses de su parte. Probablemente sería despedida de su trabajo y la empresa de Carl sería prohibida de hacer negocios con Cable NX. Katie continuó suplicándome que cancelara los procedimientos de divorcio y le permitiera regresar a casa. Estas súplicas fueron recibidas con mis comentarios sarcásticos de que había hecho su elección. Dejé muy claro que no sería un cornudo ni viviría en un matrimonio abierto. La llamada telefónica terminó con Katie todavía rogándome que cambiara de opinión. Luego tuve una larga conversación con mi cuñada sobre las visitas de Hasson y Christie a sus primos y hermano. Le dije sin rodeos que no permitiría a Katie en la casa de Evelyn si había niños allí. He establecido reglas de conducta que regirán mi relación con la familia Hunter. Evelyn finalmente capituló a mis demandas por el bien de los cinco niños. Sabía que si limitaba o cancelaba las visitas de mis sobrinos, ambas familias sufrirían. Los papeles del divorcio se redactaron de manera que yo seguiría siendo el principal cuidador y tendría la custodia de los niños. Katie tomó mi amenaza en serio y retiró sus objeciones a esta parte del acuerdo. Recibió derechos de visita cada dos fines de semana. Siempre que su amante estuviera ausente durante estas visitas. Ella recogería y dejaría a los niños en la casa de su hermana para que yo no tuviera que estar allí cuando ella viniera a su casa. Este acuerdo mutuo permitió que el proceso de divorcio continuara. Un mes después de que Katie se mudara de la casa, me miré en el espejo del baño y vi a un hombre que había envejecido diez años en cuatro semanas. Cada noche, los niños insistían en que hiciera las paces con su madre para que pudiera regresar con nosotros. Estos enfrentamientos nos pasaron factura a los tres. Además de perder a mi esposa, ahora sentía que estaba al borde de perder el amor de mis hijos. Tomé una licencia temprana del trabajo para poder pasar más tiempo con mis hijos. Gradualmente, la tensión entre los niños y yo disminuyó, pero aún podía ver que extrañaban a su madre y su vida familiar antes feliz. Ser padre soltero se estaba volviendo muy estresante para mí. Terminé contratando a una ama de llaves para que se encargara de la casa y hiciera el trabajo de limpieza. También hice esto para asegurarme de que hubiera un adulto en casa cuando los niños llegaran de la escuela. Margarita era una abuela hispana anciana que aceptó el puesto. Se mudó a una de las habitaciones de invitados e inmediatamente se hizo cargo de todas las tareas domésticas. No pasó mucho tiempo para que Hasson y Christy la aceptaran como su abuela adoptiva. Además de sus responsabilidades domésticas, también comenzó a enseñarles español a los niños. La estabilidad tranquila regresó gradualmente al hogar de los Matthews. Los niños dejaron de presionarme para permitir que su madre regresara a la casa. Los fines de semana de los niños con su madre pronto se convirtieron en parte de su rutina diaria. Parecían haberse adaptado mejor a no tener a su madre en la misma casa con ellos. Volver a casa después de salir con ella se volvió menos estresante para ellos. Cuando regresaban a casa después de visitar a Katie, Margarita siempre preparaba su plato favorito, aunque ya no era la misma familia amorosa. Mi vida era especialmente estresante debido al trauma que sufrí después de descubrir la infidelidad de Katie y luego perder su presencia en la casa. En el fondo, realmente extrañaba su amor y compañía. Continué con mis actividades diarias en casa y en el trabajo lo mejor que pude. En Teams, mis acciones eran más como las de un robot que como las de una persona pensante. Había un gran vacío en mi mente y alma, algo muy valioso fue arrancado de mi vida perfecta, algo que puede que nunca sea reemplazado. La relación una vez cercana entre los Hunters y yo ahora estaba separada por un gran abismo. Los primos seguían siendo muy buenos amigos y aún pasaban la mayor parte de su tiempo juntos, pero la cercanía que una vez tuve con Evelyn y Todd casi desapareció debido a las reglas que establecí semanas atrás. Evelyn no intentó convencerme de darle otra oportunidad a Katie. Estaba dividida entre la lealtad a su hermana y la sensación de que Katie era la única responsable del sufrimiento que ahora reinaba en las dos familias. Una noche, cuando fui a recoger a los niños a casa de Evelyn, me apartó y me entregó un gran sobremanila. Sé las reglas que has establecido con respecto a mi participación en esta crisis familiar que tú y Katie tienen, pero estoy absolutamente segura de que necesitas leer la carta que Katie te escribió. Está en este sobre y puede contener algunas respuestas a las preguntas que tenías miedo de hacer. Por favor, no la rompas antes de leerla, Paul dijo. Me entregó un sobre. Lo tomé de mala gana. No te molestaré más sobre esta situación. Esto solo concierne a ti y a Katie. Solo te pido que leas la carta antes de que se finalice el divorcio. Te lo debes a ti mismo. No me atreví a hablar con Evelyn. Ambos sabíamos que había roto mi regla invariable sobre su participación. En cambio, simplemente hice una mueca y pasé junto a ella para recoger a los niños. Salí de la casa de los Hunter con los niños parloteando y un sobre en mi mano. Durante varios días, miré el sobre sin abrir que llevé conmigo al trabajo. Así que, supuestamente, dentro de él había una explicación y posible confesión escrita por mi futura exesposa. ¿Me atrevería a leerlo? ¿Sería el contenido de la carta como salen una herida y aumentaría mi ira hacia ella? Al tercer día, abrí el sobre. Me senté solo en mi oficina, diciéndole a mi secretaria que no me molestara. El sobre contenía alrededor de una docena de páginas. Estaban escritas en la hermosa letra cursiva de Katie. Solo al ver su letra, sentí una repentina sacudida en el pecho. Al principio, pensé en triturar estas páginas, pero no lo hice. Lentamente, con lágrimas en los ojos, comencé a leer la primera página. Mi querido y amado esposo, comenzó. Sinceramente, quiero que leas esta carta en su totalidad antes de tomar cualquier decisión final sobre el futuro de nuestro matrimonio. Dado que no hemos podido sentarnos cara a cara y discutir la situación en la que nos encontramos actualmente, mi único remedio es escribirte esta carta y hacer lo mejor que pueda para explicar todo lo relacionado con esta crisis desde mi punto de vista. Entiendo que algunas de las cosas que tengo que decir pueden parecer contradictorias e irracionales desde tu punto de vista, sin embargo, necesito al menos hacer lo mejor posible para presentar los hechos tal como los veo. Primero y ante todo, quiero que sepas que te amo verdaderamente hoy más que el día en que nos casamos. Debes creer esto, incluso si dudas de todo lo demás que me veo obligada a decir en esta carta. Estos últimos dieciséis años han sido los mejores de mi vida y se lo debo todo a ti y a nuestros maravillosos hijos. Y deseo sinceramente seguir siendo tu esposa por el resto de mi vida. En segundo lugar, debes saber que nada de lo que ha sucedido últimamente es tu culpa. Eres el esposo más maravilloso con el que una mujer podría soñar. Nada, y digo esto con total confianza, sobre ti o tu relación conmigo, me ha llevado a los brazos de otro hombre. Me satisfaces completamente en el dormitorio y más allá. Lo que pasó no fue causado por ningún defecto en ti. En tercer lugar, no tengo una explicación clara de cómo o por qué las cosas resultaron como lo hicieron. Nunca en mis sueños más salvajes o pesadillas podría haber imaginado el escenario que nos llevó a ti y a mí a este giro crítico en nuestras vidas. Si lo que sigue en esta carta parece incoherente o desorganizado, por favor ten paciencia conmigo. Esta es una historia difícil de contar y espero poder contártela de manera que puedas comprender completamente por qué me encuentro en este dilema desgarrador y por qué sigo rogándote que no termines nuestro matrimonio. Mi historia comienza como estudiante de segundo año en el Crestview Eagle School. Era una joven feliz que apenas comenzaba a convertirse en una hermosa joven mujer. En marzo de ese año, tres meses antes del final del año escolar, Carl fue transferido a Crestview. El padre de Carl era un mayor del ejército de los Estados Unidos que fue enviado a ayudar a entrenar a los soldados de reserva en un arsenal local. La familia Goering se mudó a una casa alquilada a unas tres millas de la escuela secundaria, en la dirección opuesta a donde yo vivía. Carl terminó en tres de mis cursos, literatura inglesa, trigonometría y biología. Desde la primera semana, quedó claro que la escuela a la que Carl había asistido anteriormente no estaba alineada con el plan de estudios de Crestview. Carl tenía dificultades para mantenerse al día con el resto de la clase. Un día, a instancias de mi mejor amiga Betty, me acerqué a Carl durante su descanso para el almuerzo. Estaba sentado solo, mis suposiciones que estaba tratando de averiguar cómo integrarse sin ser visto como un extraño. Carl estaba un poco sorprendido, y creo que algo complacido, cuando le pregunté si podía sentarme con él. Ese primer almuerzo fue solo para conocernos. Resultó que Carl y yo almorzamos juntos todos los días a partir de entonces. La mayoría de las veces, Betty se unía a nosotros. Fue entonces cuando Carl nos habló sobre su padre, su madre y su pequeña hermana, Jennifer. Durante los 20 años que los padres de Carl estuvieron casados, la familia Goering se mudó por todo el país y a varios países extranjeros. Tal era la vida de la familia de un hombre de carrera militar. Después de esa primera semana de almuerzos, Betty y yo comenzamos a tutorizar a Carl en las clases en las que tenía dificultades para mantenerse al día. Los tres formamos un grupo de estudio que ayudó a Carl lo suficiente como para avanzar al siguiente grado con un promedio de 3.2. Todos estábamos orgullosos de sus logros. Y sin embargo, durante todo este tiempo, ni Betty ni yo conocimos realmente a Carl. Solo estábamos felices de pasar el rato juntos y disfrutar de la compañía del otro. Ese verano entre nuestros grados 10 y 11, Carl fue enviado al rancho de sus abuelos en Idaho. Estaba bastante molesta durante esos tres meses hasta que comenzó la escuela y Carl regresó de Idaho. Aunque Carl y yo no teníamos citas oficiales, comenzaba a tener sentimientos muy fuertes por él. Incluso provoqué a Betty para ver si ella se estaba enamorando de Carl, pero Betty tenía los ojos puestos en otro chico de nuestra clase. Antes de que comenzara la escuela en el otoño, ya sabía que encontraría a mi novio permanente en Carl. Cuando regresó, se hizo evidente que algo andaba mal en su vida. Finalmente, logré que me admitiera que su padre estaba insatisfecho con su asignación actual y estaba insistiendo en que sus oficiales superiores lo transfirieran a una unidad activa en algún lugar de Europa. La idea de mudarse nuevamente era muy perturbadora tanto para Carl como para su madre. Dentro del primer mes de regresar a la escuela, Carl y yo tuvimos nuestra primera cita. Estaba en el séptimo cielo. Tenía a alguien de quien realmente me había enamorado. Podrías pensar que fue un amor de la infancia o simplemente un enamoramiento adolescente, pero en realidad fue algo más. A medida que Carl y yo nos volvimos exclusivos el uno para el otro, descubrimos que éramos emocionalmente compatibles y que nuestros ideales eran muy similares. Aunque salíamos regularmente, nunca tuvimos intimidad. Hubo algunas noches en las que hubo caricias muy intensas en su coche estacionado, pero nunca cruzamos la línea. Él nunca me tocó ni me pidió que tocara sus genitales. Tanto Carl como yo pensábamos que la intimidad debía guardarse para el matrimonio. A menudo nos sentábamos en su coche, mirábamos las estrellas y nos contábamos diferentes versiones de cómo serían nuestras vidas después de casarnos. Carl estaba decidido a no convertirse en un oficial del ejército como su padre. Vio cómo todas esas mudanzas de base en base afectaban la vida de su familia. Esta no era la vida que quería para su nueva familia. Estaba deseando asentarse, echar raíces en una ciudad con una mujer y una casa llena de niños. La temporada navideña llegó muy rápidamente ese año, o al menos así me pareció a mí. En la víspera de Navidad, Carl me dio un anillo de amistad, que dijo que sería mi anillo de precompromiso. Fue una Navidad muy alegre y un feliz año nuevo para mí. La primavera se acercaba rápidamente, y a medida que el vínculo entre Carl y yo se hacía más fuerte y más fuerte, temía que lo enviaran de nuevo al rancho a vivir con sus abuelos para el verano tan pronto como terminara la escuela. Dijo que lucharía contra la decisión y encontraría un trabajo de verano en algún lugar de la ciudad. Fue el último mes del año escolar cuando explotó la bomba. El padre de Carl finalmente convenció a sus oficiales superiores de que podía hacer una mayor contribución al ejército estando en servicio activo en lugar de en la reserva. Recibió órdenes de ser transferido a Stuttgart, Alemania. Cuando Carl vino a la escuela al día siguiente, supe de inmediato que algo andaba terriblemente mal. Mi primer pensamiento fue que su padre iba a enviarlo de nuevo a sus abuelos para el verano. Cuando Carl dijo que él y su familia se mudarían a Alemania a finales de junio, mi mundo literalmente explotó. Me volví histérica y tuve que ser enviada a la oficina de la enfermera por el resto del año escolar. Estaba completamente devastada. Mis calificaciones bajaron drásticamente. Si no fuera por mis calificaciones altas anteriores, nunca habría llegado a mi último año. Todo tipo de pensamientos pasaban por mi cabeza. Incluso le dije a Carl que deberíamos escapar y casarnos en secreto, pero Carl era más sensato. Sabía que éramos demasiado jóvenes para hacerlo por nuestra cuenta. Finalmente, llegó el día en que la familia de Carl fue al aeropuerto para comenzar su nueva vida en Alemania. Nuestra despedida se sintió como si alguien me hubiera arrancado el corazón mientras aún latía. Estaba completamente devastada. Es bueno que no fuéramos a la escuela en el verano. Mis padres vieron lo deprimida que estaba y pudieron conseguirme consejería y terapia antes de que comenzara la escuela en septiembre. La terapia realmente me ayudó y continué con ella durante mi último año. Carl y yo nos escribíamos cartas todos los días. Tienes que recordar que esto fue en una época antes de internet y el correo electrónico. Nuestras cartas estaban llenas de amor y tristeza al mismo tiempo. Nos extrañábamos y yo creía firmemente que nuestra ausencia había profundizado nuestro amor el uno por el otro. No salí con otros chicos en mi último año. De hecho, ni siquiera asistí a la fiesta de graduación de fin de año. Era la novia de Carl y le permanecí fiel, sin importar qué. En lugar de buscar y salir con otros chicos de mi clase, enfoqué todos mis esfuerzos en mejorar mi promedio y obtener una puntuación alta en el examen de evaluación académica. Todos estos esfuerzos dieron sus frutos en forma de aceptación y una beca para UC Berkeley. Mi hermana Evelyn ya era estudiante en la Universidad de California en Berkeley. Podía ayudarme a mudarme y comenzar a trabajar en el campus. Todas estas cosas maravillosas me hicieron muy feliz. En sus cartas, Carl también elogiaba mis esfuerzos y resultados. Y, sin embargo, me faltaba la anticipación del verano, ya que estábamos a miles de kilómetros de distancia. En agosto, explotó una segunda bomba, pero no fue tan destructiva en su poder como la primera relacionada con la mudanza de Carl a Alemania. Esta vez, la bomba fue una interrupción en el flujo de cartas diarias que Carl y yo intercambiábamos. Hubo una semana entera en la que no recibí ningún correo de Carl. Me preocupé mucho por él e incluso intenté contactarlo por teléfono, pero no funcionó. El número de teléfono había cambiado. En la siguiente carta que recibí de Carl, me informó que su padre había fallecido accidentalmente durante un ejercicio de entrenamiento. Su carta era muy corta y decía que estaba teniendo dificultades con su madre. No dio más detalles. Continué enviándole cartas diarias a Carl, tratando de expresar mi simpatía por la pérdida de su padre y de animarlo durante esos tiempos tan difíciles. La última carta que recibí de Carl decía que su madre estaba muy enferma y había sido enviada al hospital. Ahora él hacía lo mejor que podía para cuidar de su hermana menor y poner orden en la familia. Terminó su carta declarando su amor eterno por mí y afirmando que algún día estaríamos juntos. Continué escribiéndole a Carl todos los días, aunque no recibí ninguna respuesta. Septiembre me encontró en el campus de UC Berkeley con mi hermana Evelyn. No estaba segura de estar emocionalmente lista para enfrentar los desafíos de la vida universitaria. Todo lo que podía pensar era que mi verdadero amor estaba enfrentando problemas extremadamente difíciles en Alemania y yo no estaba allí para ayudarlo. Si Evelyn no me hubiera ayudado durante los primeros meses de universidad, estoy segura de que habría sido expulsada. Y durante las vacaciones de Acción de Gracias, la primera de mis cartas fue devuelta con la nota, devuelta al remitente, dirección desconocida. Ese pequeño aviso en el sobre fue como una daga perforando mi corazón. No recibí cartas de Carl durante más de un mes. Ahora resulta que él no recibió ninguna de mis cartas. Estaba perdida. Parecía que nada en mi vida importaba más. Sentía que podía morir y no lamentaría dejar mi mundo vacío. Una vez más, Evelyn y su constante cuidado me dieron la fuerza para seguir adelante. Eventualmente, tuve que reiniciar mi terapia. Esta vez, fue con un terapeuta diferente. Gracias a su ayuda y orientación, me recompuse y volví a enfocar toda mi energía en mis estudios y mi futura carrera. Y, sin embargo, algo muy profundo dentro de mí faltaba. Debía haber sido una parte de mi alma porque me sentía espiritualmente insensible y vacía. Después de un año entero sin saber nada de Carl, empujé los recuerdos de él al fondo y, esencialmente, lo enterré. Todas sus cartas anteriores fueron empaquetadas en varias cajas de zapatos y guardadas en el fondo de mi armario. Como una nota adicional, Paul, tú no sabías nada sobre estas cartas. Las guardé hasta el día en que me propusiste matrimonio. Tu amor y esa propuesta comenzaron a sanar mi alma herida. Ese fin de semana, quemé todas las cartas de Carl y esparcí las cenizas en la bahía de San Francisco. Carl finalmente estaba en paz para siempre, o eso pensaba yo. Nunca te hablé de él y le dije a toda mi familia que nunca lo mencionaran ni a ti ni a mí. Lo que siguió después de la universidad fueron dieciséis de los años más maravillosos que una mujer, esposa y madre podrían soñar en toda su vida. Debes creer estas palabras, Paul, son la verdad absoluta. Esta siguiente sección de mi explicación puede parecer extraña y parte de ella es absolutamente absurda. Esta carta contendrá algo que desafía la lógica y el sentido común. Y, sin embargo, después de que todo el polvo de mis palabras se haya asentado, encontrarás a una mujer terriblemente atormentada, una mujer que tuvo que enfrentar algunas revelaciones muy serias en su vida. Como sabes, una de mis principales responsabilidades en CableNX es revisar y aprobar todos los subcontratistas que realizan trabajos o servicios para CableNX. El proceso de revisión de mi departamento se enfoca en el cumplimiento pasado y presente de los subcontratistas con todas las leyes laborales estatales y federales. No celebramos contratos laborales con subcontratistas que contratan inmigrantes ilegales o que violan las leyes de horas laborales. Para calificar para un contrato con CableNX, los subcontratistas deben completar un extenso formulario de solicitud. Estas solicitudes son revisadas por dos de mis asistentes y los candidatos que pasan la revisión inicial son luego enviados a mi oficina para su revisión. El 22 de marzo, un montón de solicitudes llegó a mi escritorio. Había seis carpetas para mi revisión, que comencé inmediatamente después del almuerzo. La tercera carpeta que abrí fue un cuestionario de la empresa constructora KG. Leí la página de resumen que Loretta, mi asistente, había hecho como parte de su revisión inicial. Sus breves comentarios fueron muy favorables para KG Construcción, así que comencé a leer los detalles en el formulario de solicitud. Cuando llegué a la sección del propietario de la empresa, sentí como si hubiera chocado contra un muro de ladrillos a 60 MPH. Carl Goering es el único propietario de KG Construcción. No sé cuánto tiempo me tomó recuperar el aliento después de leer el nombre de Carl en la solicitud. Mi mente parecía explotar dentro de mi cabeza, una completa confusión reinaba en mi mente aturdida. ¿Podría este hombre ser mi Carl Goering? ¿Podría este hombre ser el Carl Goering que confesó su amor eterno por mí hace tantos años? El resto de ese día fue un desperdicio para mí. Le dije a Loretta que hiciera más investigaciones sobre la empresa KG Construcción y su propietario, Carl Goering. Ese día, salí temprano del trabajo y regresé a casa para tratar de recuperar el control de mi mente. Necesitaba a ti y a los niños a mi lado para fortalecer el vínculo amoroso que compartimos como familia. No importa cuánto lo intenté, no pude empujar completamente los pensamientos sobre Carl de regreso a ese oscuro y frío agujero donde el recuerdo de él había estado encarcelado durante más de 20 años. Recuerdo que los cuatro tuvimos una gran noche familiar, charlando y disfrutando de juegos de Scrabble antes de que los niños se fueran a la cama. También recuerdo que no hicimos el amor esa noche, aunque tenía ganas de que me tomaras íntimamente. El resto de la semana se sintió como trabajar en un campo de trabajo forzado. Hice todo lo posible por concentrarme en las tareas diarias. Llegó y se fue el viernes, y Loretta seguía revisando los detalles de la empresa KG Construcción. Deliberadamente hice que el sábado y el domingo fueran completamente locos para mí. Cada pequeño proyecto que había pospuesto hasta ahora fue algo que asumí con entusiasmo. Incluso notaste que debía haber tomado una dosis doble de mis vitaminas matutinas. Fue una tarea hercúlea suprimir en mi mente los pensamientos sobre Carl que no me permitían tomar posesión de él. El lunes por la mañana, Loretta llegó con otra pequeña pila de carpetas de solicitud. Dijo que al revisar la información sobre la empresa KG Construcción mostró que estaba en su mejor momento. Salió de mi oficina y cerró la puerta detrás de ella. Recuerdo mirar la carpeta superior como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. Me tomó unos minutos mirar la carpeta antes de estirar la mano y abrirla. Allí, en la primera página biográfica, estaba toda la información que necesitaba para confirmar que este Carl Gering era, de hecho, mi Carl Gering. El informe también indicaba que había estado soltero durante ocho años desde el divorcio y vivía en Gilmore, aproximadamente a 26 millas de mi oficina. Mi cuerpo se enfrió mientras una ola de recuerdos reprimidos golpeaba mi mente como una ola de tsunami. Todos esos sentimientos que pensé que estaban olvidados y enterrados se levantaron y me sacudieron hasta la médula. Me era imposible pensar en otra cosa que no fuera Carl y ese amor juvenil que compartimos tan brevemente hace 20 años. Me dirigí a Evelyn nuevamente en busca de consejo y consuelo. Sabía que había un problema serio cuando llegué a su casa temprano esa tarde para hablar. Ella era la única pariente viva que sabía sobre Carl y nuestra relación antes de que su padre muriera en Alemania. Siempre ha sido mi apoyo y fiel consejera. Ahora necesito su consejo más que nunca. Después de contarle a Evelyn sobre mi descubrimiento, tenía una expresión muy desconcertada en su rostro. Le tomó unos minutos recopilar sus pensamientos antes de decir que debería olvidar por completo a Carl y dejar que su recuerdo descansara en paz. Aunque no era necesario, me recordó la vida fabulosa que llevamos como familia. Me dijo que Carl estaba en el pasado y debía quedarse en el pasado si quería mantener a nuestra familia intacta. Sabía que tenía razón. Sabía que tenía todo lo que una mujer podría querer o esperar en una relación familiar amorosa. Y, sin embargo, había una voz molesta de curiosidad en mi mente que no podía callar. La semana siguiente, mi curiosidad ya no pudo ser contenida. Le pedí a Loretta que hiciera una cita con el señor Carl Goering para el día siguiente. Carl no tenía forma de saber quién era yo, aparte de que era la última persona en el proceso de aprobación de solicitudes. Simplemente se le pidió que viniera a la oficina de la señora Kathy Matthews a la tarde siguiente. A pesar de mis mejores esfuerzos por controlarme, mis emociones eran un infierno en llamas. ¿Qué sucederá durante esta primera reunión? ¿Carl me recordará? ¿Quedarán algunos sentimientos entre nosotros? No dormí muy bien esa noche. Conducir al trabajo esa mañana fue como ir a un velorio. La anticipación era casi abrumadora. Mi conciencia se revelaba, cada nervio de mi cuerpo estaba desgastado. A las 2.30 hubo un golpe en mi puerta y Loretta asomó la cabeza para decir que el señor Carl Goering había llegado para su cita de las 2.30. Carl entró en mi oficina y Loretta cerró la puerta. Hubo una fracción de segundo en la que Carl me miró con una expresión de confusión en su rostro. Luego simplemente preguntó, Katie, ¿eres tú? ¿Katy? Me levanté de la mesa con piernas que se sentían como si estuvieran hechas de goma. Sí, Carl, soy yo, Katie. Ninguno de nosotros sabía qué decir a continuación. Hubo un silencio durante un largo segundo. Luego le dije que se sentara frente a mi escritorio. Podía ver que Carl estaba ligeramente en shock al verme por primera vez en 20 años. No sabía qué hacer o decir. Le pregunté cómo estaba y comenté que se veía muy en forma y saludable. Aún así, le resultaba difícil lidiar con la situación. Cambié de tema y comencé a hablarle sobre el proceso de aprobación de solicitudes. Se sentó en silencio, sin decir una palabra. Cuando le dije que su solicitud había sido aprobada y que podría contactar al director de edición para recibir sus asignaciones de contrato, como logré hablar con él durante más de 15 minutos sin desmoronarme y convertirme en un gelatina temblorosa nunca lo sabré. Simplemente sonreí educadamente cuando terminé y le pregunté si tenía alguna pregunta sobre el contrato o el trabajo. Sacudió la cabeza en silencio, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Cuando indiqué que la reunión había terminado, se levantó muy lentamente de su silla, poniéndose de pie. Parecía que finalmente podía superar parte de su shock inicial. Me agradeció por apoyar a su empresa y luego dijo que le gustaría reunirse conmigo para almorzar. Dije que podríamos reunirnos al día siguiente en el restaurante Brandon's frente a mi oficina. Pareció complacido con mi respuesta, pero aún no sabía cómo terminar la reunión, así que simplemente sonrió y dijo que me vería en Brandon's al día siguiente al mediodía. Después de que Carl dejó mi oficina, me recosté en mi silla, mi pecho se apretó al darme cuenta de que el primer amor de mi vida acababa de resucitar de entre los muertos. Al día siguiente en la cena, no pasó nada excepto que Carl me contó los detalles espeluznantes de lo que sucedió después de que su padre fue asesinado. Su madre siempre había sido una mujer frágil. La noticia de la muerte de su esposo le causó un colapso nervioso. Tuvieron que ingresarla en un hospital psiquiátrico. Ahora Carl se vio obligado a asumir el papel de jefe de la familia. Tenía que consolar y apoyar a su pequeña hermana. El ejército arregló que Carl y Jennifer fueran enviados de regreso a vivir con sus abuelos, su madre permaneció en una institución mental. Cuando Carl y su hermana menor regresaron a Idaho, incluso antes de que se mudaran con sus abuelos, les dijeron que su madre se había suicidado en el hospital. En un periodo de tiempo muy corto, menos de un mes, Carl y Jennifer se convirtieron en huérfanos. Carl dijo que su dolor y la carga que se le impuso con la muerte de sus padres fueron las principales razones por las que dejó de escribirme. Sentía que ya no podía cumplir las promesas que me había hecho. También se le exigieron otras demandas más serias. Quería que yo fuera feliz y siguiera adelante con mi vida, así que dejó de escribir con la esperanza de que encontraría a otro hombre a quien amar. Durante nuestra conversación en la cena, Carl nunca hizo declaraciones sobre querer ser parte de mi vida nuevamente. Sabía que estaba casada y era madre de dos hijos. Creo que estaba verdaderamente feliz por mí y por mi vida como tu esposa. La comida terminó con un apretón de manos mientras Carl se dirigía a su coche en el estacionamiento. Regresé a mi oficina e intenté continuar con mi trabajo diario. Desafortunadamente para mí, esos primeros recuerdos persistieron, no importa cuánto tratara de empujarlos al fondo. Evelyn seguía diciéndome que no viera a Carl nuevamente y que lo olvidara. Ya no le conté sobre mis reuniones con Carl, probablemente estaba demasiado avergonzada para hablar de mi traición. Paul, realmente intenté seguir el consejo de Evelyn. Durante más de una semana, luché con mis demonios internos. La semana siguiente, finalmente cedí y llamé a Carl y le pregunté si podíamos volver a reunirnos para almorzar. Esa siguiente cena fue el comienzo de mi infidelidad. No hubo seducción ni intimidad involucrada, pero durante nuestra comida le confesé a Carl que nunca había dejado de amarlo. Él admitió lo mismo. En ese momento, me di cuenta de que necesitaba que Carl se convirtiera en parte de mi vida nuevamente. Fui yo, Paul, no Carl, quien puso en marcha lo que se convirtió en varias citas íntimas para nosotros antes de que hicieras tu descubrimiento. En algún lugar de las semanas siguientes, me convertí en una persona diferente. De alguna manera, comencé a sentir que era dos mujeres diferentes viviendo en un solo cuerpo. Cuando estaba contigo y con los niños, seguía siendo la misma esposa y madre amorosa que siempre fui. Cuando estaba con Carl, era de nuevo esa joven que encontró su amor perdido y lo abrazó nuevamente. Sabía que estaba mal. No hay justificaciones ni argumentos para mis acciones. Todo lo que puedo decirte sinceramente, Paul, es que mi amor por ti no ha disminuido en absoluto. Contrario a muchas historias que puedas haber leído, nunca hubo rivalidad entre tú y Carl en mi mente. Tú eres mi esposo, y él nunca podría convertirse en mi esposo. Estos fueron mis pensamientos durante esos días de confusión para mí. Nunca, y es verdad, nunca pensé en dejarte por Carl. Todo lo que puedo esperar en este momento de nuestras vidas es que reconsideres tu decisión de divorciarte. No quiero ser la ex señora Paul Matthews, quiero seguir siendo tu esposa y vivir juntos como lo hemos hecho desde que nos casamos. Pero por mucho que me encantaría decirte que nunca volvería a ver a Carl, solo estaría mintiéndote. Carl ha vuelto a mi vida, y no quiero perderlo nuevamente. Esto no debería ser así en un matrimonio, mi querido y amado esposo, pero no puedo evitar sentirme como me siento ahora. Ojalá pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo que nos permitiera vivir juntos como la familia que siempre hemos sido y compartir mi doble vida. Si encuentras la fuerza para reunirte conmigo, tal vez pueda explicar mejor mis sentimientos y responder cualquier pregunta que tenga sobre mí. Pero, mi querido esposo, quiero desesperadamente seguir siendo tu esposa amorosa. Te amo ahora y para siempre, tu esposa amorosa, Katie. Me quedé con la carta en la mano. Ahora sabía más sobre Carl y Katie de lo que sabía antes sobre sus relaciones pasadas. Puede haber sido un romance adolescente perdido e incumplido para Katie y Carl, pero yo no participaría en hacerlo realidad. La carta de Katie fue una verdadera confesión, pero no cambió nada en mi mente. Ahora sabía que nunca podría haber una reconciliación completa entre nosotros. Una vez más dijo que necesitaba que Carl fuera parte de su vida. No había forma de que yo pudiera ser parte de este acuerdo. Volví a meter la carta en el sobre y la dejé a un lado para más tarde, cuando pudiera dejar que Hasson y Katie la leyeran y entendieran por qué sus padres se divorciaron. Me mantuve en silencio sobre la lectura de la carta. Finalmente, unos días después, Evelyn me detuvo y me preguntó si había leído la carta. No cambia nada. Todo lo que Katie y yo tuvimos durante 16 años ahora se ha terminado. No quiero salir con ella ni volver a verla nunca más. El divorcio se finalizará la próxima semana. Me giré y me alejé de la futura no era muy triste. La decisión de divorciarse se tomó sin mi presencia. Invité a mi abogado a asistir a la audiencia cuando se hizo oficial el decreto. Me dijeron que Katie estuvo allí y lloró cuando el juez tomó su decisión. Tuve un deseo que nunca debería haberme visto obligado a cumplir, encontrarme cara a cara con Katie cuando fuera necesario. Le informé sobre mis planes para los niños a través de su hermana. Las instrucciones fueron simplemente que se mantuviera alejada de nosotros y no tratara de interferir en nuestros asuntos. Esencialmente, ya no existía en mi mundo. Seis meses después de su divorcio, Katie y Carl se casaron. Durante los siguientes dos años, él y Katie tuvieron un niño. Se quedaron viviendo en Gilmore. La relación cercana de Katie con Hasson y Christy continuó a lo largo de los años. Christy estaba especialmente emocionada cuando su madre dio a luz a su nuevo medio hermano. Después del divorcio, nunca me encontré con Katie ni con su familia. En mi opinión, ella murió el día que hice mi fatídico descubrimiento. Seguí siendo un padre estricto y amoroso, dedicándome completamente a mis hijos a medida que crecían. Me negué a salir con numerosas mujeres que constantemente intentaban tener una relación conmigo. Katie fue la única mujer a la que he amado lo suficiente como para desear intimidad en lugar de compañía nocturna y femenina. Enfoqué mi atención en mis hijos, mi trabajo e incluso me involucré en la política local. El amor puede ser una cosa magnífica, pero el amor también puede ser una fuerza muy destructiva cuando Cupido decide hacer sus travesuras. Esto es lo que sucedió para Katie y para mí. ¿Qué opina de nuestra historia de hoy? En mi opinión, la esposa está completamente equivocada en esta historia y no le desearía ni a mi enemigo averiguar lo que descubrió el marido en la comisaría. ¿Cuál es tu opinión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Gracias.